¡Suscríbete! 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 No cambio tu amor por nada en ese mundo Tengo la seguridad De poder te demostrar que Soy para ti Se rompió mi vida es para mí Que yo en mi vida quiero vivir Porque no sé que soy para ti Se rompió mi vida es para mí Porque no sé que yo en mi vida quiero vivir Porque no sé que soy para ti Se rompió mi vida es para mí Porque no sé que yo en mi vida quiero vivir Porque no sé que soy para ti De la misma forma que tú eres para mí Desde que en mi vida quiero vivir Doy gracias a Dios por tenerte junto a mí Pero yo te quiero Que mi amor por ti es puro y sincero He salido en un cincinadero Porque no sé que soy para ti Se rompió mi vida es para ti Y se rompió mi vida es para ti Y se rompió mi vida es para ti Yo te rompió mi vida que es para ti Y se rompió mi vida es para ti Y se rompió mi vida